Música Tras la segunda noche de revueltas, las protestas se trasladaron hasta aquí, hasta Beverly Hills y de hecho en este punto es uno de los violentos atacaron varios coches de policías. Hemos venido para ver cómo amanecía la famosa calle de tiendas y pues vamos a ver cómo se respira esta mañana el ambiente. Pues este es el aspecto de la famosa calle de tiendas de Beverly Hills. Todas las tiendas han aparecido vandalizadas. Esa de Alexander McQueen, los violentos, llegaron a entrar en su interior y a extraer todo su contenido. Intentaron hacerlo también con la tienda de Gucci que se encuentra un poco más atrás pero no lograron atravesar sus puertas. En este momento están reforzando los escaparates ya que hay más marchas convocadas por la ciudad en la jornada del domingo. Están trabajando en proteger los escaparates que se han roto y también reforzar los que aún quedan muchos porque como os he dicho continúan las protestas. En este momento están en Santa Mónica así que ya están colocando más paneles para proteger todos los cristales. Esta fue una óptica que pudieron romper sus cristales. Y ahora sí que aquí esto parece el fin del mundo. No podemos pasar pero podéis ver todas las tiendas cómo están completamente tapiadas. Parece que se avecina una catástrofe, un huracán pero no, es lo que pasa en Los Ángeles a día de hoy. Ferragamo, Bulgari, grandes marcas, todas, gays, absolutamente todas, tapiadas. Muchas tiendas ya vaciaron el viernes su contenido ante los disturbios que estaban teniendo ya en lugar en Downtown así que pudieron salvar muchas de sus mercancías pero otras pues no corrieron la misma suerte. Allá al final tenéis la tienda Gucci allí los violentos casi pudieron entrar y llegaron a arrancar los paneles de madera que protegían sus vidrieras pero no pudieron entrar en su interior. La policía llegó a tiempo. Lo que se han repetido son grafitis por todo rodeo como por ejemplo este dedicado al presidente Donald Trump pero también tenemos dedicados a la policía por ejemplo este de Fact 12 se dirigió también a la policía. Y sin duda esta es una imagen también de la jornada de ayer. Los grafitis en una de las quizá fuentes más famosas de todo Beverly Hills dicen exactamente venimos a por vosotros con símbolos del dólar maten a los ricos, comanse a los ricos. Esta es una de las tiendas que saquearon aquí en Beverly Hills en Rodeo Drive. Es una compañía de teléfonos y como podéis ver pues entraron y pudieron llevarse teléfonos móviles, etc. Y así ha quedado el aspecto de esta tienda. Y aquí otra más. Aquí también han logrado tumbar el cristal y entrar en su interior. Los disturbios comenzaron hace unos días en Downtown Los Ángeles, en el centro financiero de Los Ángeles y se trasladaron hasta aquí, hasta el West Side, hasta el corazón de Beverly Hills. Muy importante recordar que las manifestaciones comenzaron durante la jornada de ayer muy pacíficas. Recorrieron la gran mayoría de las calles de Los Ángeles y terminaban aquí en Rodeo Drive. En Rodeo Drive los manifestantes se sentaron en el suelo y pacíficamente protestaron contra este sonado caso de abuso policial de nuevo por la muerte de George Floyd. Acto seguido comenzaban los disturbios y es cuando se aprovecharon para saquear las tiendas de aquí, de Rodeo Drive y también de Fairfax, que es la que se llevó la peor parte. The Grove, que es este centro comercial, pues los manifestantes lograban entrar en tiendas como Nordstrom o como la tienda Apple y saquear pues todo el contenido que había dentro. No han pasado ni 24 horas y ya están limpiando todos los grafitis que dejaron las protestas aquí en Beverly Hills. Y esta es otra de las imágenes del día. Así aparecen todos los escaparates de Rodeo Drive, aquí el de Chanel, allí tenéis Guest, Bulgari, como si se avecinase un huracán. Este es el corazón de Rodeo Drive esta mañana. Locales completamente saqueados. En este, por ejemplo, llegó a incendiarse y lo que sorprendentemente hoy llama la atención esta tarde es que hay decenas de voluntarios, de gente joven, limpiando, barriendo, pintando los grafitis, arreglando el barrio de Santa Mónica para que vuelva a su normalidad y sobre todo prestando ayuda a los comerciantes que han visto cómo sus negocios quedaban completamente arruinados. Por ejemplo, estas dos chicas que están aquí barriendo en frente de la joyería y son muchos, decenas de jóvenes, como también este hombre y por allí al fondo más. Están limpiando el barrio para que los comerciantes puedan volver a una normalidad relativa lo antes posible. Este es otro de los locales que quedaba completamente vaciado, en este caso una óptica. Este es el estado de Santa Mónica esta tarde. Por ejemplo, esta joyería que se prendía a fuego, incluso el fuego llegaba a los pisos de arriba. Aquí tenéis aquí una de las voluntarias que trabaja y aquí, por ejemplo, la joyería que quedaba completamente desvalijada en su interior. Este es uno de los incendios que tuvo lugar aquí, fueron nueve. El fuego llegó hasta la primera planta. Y los voluntarios están, bueno, como os decía, con esta mujer que están todos limpiando, barriendo. Santa Mónica ha sido en esta tercera noche consecutiva de actos violentos quien ha sufrido la peor parte de los disturbios. Han habido saqueos por todo este barrio costero, han quedado saqueados, incendiados. Y esta mañana los trabajos son de reparación y de, sobre todo, protección, porque nuevas marchas continúan siendo convocadas y se temen nuevos saqueos. Pero una de las imágenes que quiero que veáis, que creo que es muy importante, porque aunque estamos viendo imágenes de violencia, también hay que ver este tipo de imágenes, que son cientos de voluntarios trabajando en Santa Mónica, limpiando, recogiendo, ayudando a apuntalar, ayudando a proteger los negocios. En este caso están limpiando grafitis que dejaron muchos de los manifestantes de ayer, ayudando al pequeño comercio de Santa Mónica, que se ha visto muy afectado, ha sido de los barrios más saqueados durante los disturbios. Aquí veis cómo están con productos que han traído de casa, frotando, intentando sacar todos los grafitis que han dejado los manifestantes. Es una colaboración ciudadana completamente espontánea de cientos de voluntarios muy jóvenes que han llegado hasta este barrio de Santa Mónica, uno de los más castigados, como os comentaba. Por ejemplo, nosotros, trabajando en este fin de semana, nos han dado aquí mascarilla, nos han dado agua para que podamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Como podéis ver, hay gente muy joven, que van ataviados con mascarillas, con guantes, porque no hay que olvidar que seguimos en plena pandemia. Los Ángeles es el foco de coronavirus de toda California, con más de 50.000 casos confirmados y más de 2.000 muertes. Pero esta es una imagen que, desde luego, vale la pena y que hay que resaltar, porque sí hay violencia, sí hay manifestaciones pacíficas, pero también hay colaboración ciudadana como esta.